¿Listo Eric? Listo, muchas gracias. ¿Estamos bien? Estamos bien. Perfecto. Bueno ya, mándenme a Hollywood. Estamos un poco a un momento de maduración. Llevamos cinco años, ya conocemos bastante bien el mercado mexicano, que ya tienen necesidades un poco distintas. Entonces estamos exactamente en este punto de adaptar aún más nuestra oferta de valor a las necesidades de los comercios mexicanos. En el corazón de Adyen está la tecnología. Entonces es una plataforma tecnológica de pagos, que lo que busca son resolver los retos de hoy en día de los pagos en México, del procesamiento de pagos a través de soluciones tecnológicas. Adyen se caracteriza por tener un producto muy sencillo y por ofrecer este valor de simplicidad a los comercios. Aquí en México el mercado está cambiando muy rápido y la oferta de valor de Adyen es esta adaptabilidad. Más que alguna funcionalidad ya existente, es nuestra capacidad para adaptarnos y muy rápidamente desarrollar nuevas funcionalidades. Como socio comercial de Adyen una de las ventajas más grandes es saber que cuentas con un grupo de especialistas obsesionados en que te vaya bien. Nosotros ofrecemos una solución integral. No solamente hacemos pagos, realmente dedicamos recursos en el desarrollo de productos que ayuden a los indicadores clave de desempeño de nuestros comercios. El tamaño de la empresa ahora para desarrollar mercados como México es algo que nos ayuda muchísimo. La gente que trabaja en esta empresa es en grande medida nuestro mayor asset porque hace el trabajo divertido, hace la toma de decisión más simple y es lo que realmente yo más valoro de trabajar en esta empresa. Te diría que trabajar en Adyen es de las experiencias profesionales más divertidas que he tenido. La gente es ligera, hay diversas actividades en las que se promueve precisamente que generemos estas relaciones interpersonales y es un ambiente muy padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!